y amigos como están y esta vez tenemos otro unboxing de pokemon ya saben que aquí nos encanta lo que es tanto pokemon como cualquier producto de nintendo y esta vez vamos a hacer este unboxing de este multipack que es de pokemon pero esta vez es un set de agua tenemos este set de pokemon tipo agua estos son los de esta web que sacaron para estos set que son agua fuego y hierba y pues bueno ya se hizo el unboxing de los que son de tipo fuego y esta vez son tipo agua y pues vamos a ver qué tal con estos personajes sacamos la del brian y vamos a sacarlos aquí los tenemos perfecto tenemos a la buen lapras también tenemos a war turtle y también al frocky entonces tenemos es una caja muy sencilla vamos a leer primero que tenemos en esta promoción y pues aquí tenemos varias figuritas nos falta el tidiursa el snussel no lo tenemos el toxel me parece que sí también tenemos aquí las evoluciones de eevee el ifeon el glaceon el bolt hound bueno esta no es solución de eevee pero aquí está el bolt hound el apple toon charmander bueno de aquí estos dos no nos hemos podido conseguir pero ya tenemos lo que es rey la punta bueno ahora sí vamos a lo que nos destruye y pues vamos a sacar primero al war turtle pero estamos viendo que traen unas bien amarrados vamos a sacar también al lapras de una vez y les ponen ahí está y pues bueno vamos primero a sacar al war turtle y también vamos a sacar de una vez lapras y sus aletas de una vez ahí está vamos a dejarlos a un lado y vamos a empezar del más chico al más grande que tenemos afro aquí la verdad está esta figurita pues tiene algunos detalles de pintura no es excelente pero pues si es bastante bonita que tiene detallito en el ojito como lo podemos ver no se ve una pintura de 10 pero pues bueno aquí lo tenemos el molde fue hecho en el 2019 tenemos 2019 el pokémon y pues desde la season 3 muy bonito el frocky y pues aquí tenemos la figurita vamos a ponerle un 7 7.5 porque si no se ve muy bien pintado que digamos vamos con el buen war turtle esto se ve bastante mejor bastante mejor los ojitos tipo así anime tenemos aquí la tortuguita se le mueven lo que son los bracitos las piernas no se así se mueven si tienen movimiento no estaban un poquito duras tenemos aquí que es de la season 4 y este molde fue hecho en el 2020 que tenemos un buen guardo otro la gracias y me gusta tiene un pequeño detallito aquí pero la verdad en general luce muy bien yo le doy un 9 la verdad sí sí está bien pintada se ve muy bien se siente bien la pintura a diferente de lo que era por aquí que éste no tiene ninguna parte móvil y pues igual como que la pintura no se ve tan bien como con el guard torto y pues ahora vamos con el buen lapas que bueno lo primero vamos a armarlo aquí tenemos una aleta ok ahí quedó vamos por la segunda aleta y pues este es un carrito creo que tiene fricción pues si se mueve de hecho al momento que se mueve la llanta de enfrente mueve las aletas y pues si es de fricción muy bonito ok este aquí tenemos que en el 2018 fue cuando se hizo a ver si lo alcanzan a ver ahí está 2018 wicked cool toys china y pues aquí dice pokemon no aquí tenemos que es de la serie uy se borró está borrada es de la 4 me parece pero si está borrada se ve bien pintada está bonita si tiene algunos detalles el molde pero pues no no está mal pintada no lo teníamos en la colección y pues no se mueve el cuello parece que se mueve pero está duro aquí tiene este detallito de pintura el plástico original es color azul y de ahí es en estas figuras que son más como para jugar no son tan estáticas como las demás pero pues está pues fea no es no es la mejor pero pues bueno vamos a darle un 8 no y pues así tenemos los tres pokemon del set de agua que ahora vienen así en tres y pues bueno me despido como siempre soy su amigo joan espero les haya gustado este vídeo y me pueden regalar un buen like para seguir subiendo material como éste una suscripción si te late aquí al canal y nos vemos en la que sigue chao y